Hola, soy la profe Mónica, bienvenidos a una nueva lección. Hoy vamos a aprender sobre los tipos de sintagmas. Recordemos que un sintagma es una palabra o un conjunto de palabras que se agrupan para cumplir una función específica en la oración. La sintaxis es la parte de la gramática que estudia el modo en que se agrupan estas palabras o grupos de palabras, es decir, los sintagmas y su relación entre sí. Para aprender cómo se analiza sintácticamente una oración, usted debe saber sobre categorías gramaticales. Aquí les dejo el video. Antes de terminar de ver este video, tiene que ver el de categorías gramaticales para poder analizar sintácticamente una oración. Ahora sí, vamos a ver los tipos de sintagmas que existen. En videos anteriores vimos el sintagma nominal y el sintagma verbal, pero no profundizamos. Hoy, aparte de estos dos sintagmas, vamos a aprender sobre el sintagma adverbial, sintagma adjetival y sintagma preposicional. Empecemos con el sintagma nominal. Recordemos que el sintagma nominal es el sujeto de la oración, que puede representarse de varias formas. Por ejemplo, un sintagma nominal puede ser un nombre propio. Así, Carlos trabaja mucho. ¿De quién estamos hablando? De Carlos. Esto quiere decir que Carlos es el sujeto, es decir, el sintagma nominal, que está compuesto por un nombre propio. Otro sintagma nominal podría estar representado por un pronombre. Por ejemplo, reemplazo la palabra Carlos por la palabra él. Él es un pronombre. Él trabaja mucho. ¿Cuál es el sintagma nominal? Él. Un sintagma nominal también puede tener una estructura con un artículo, es decir, con un determinante, que podría ser El señor trabaja mucho. ¿De quién estamos hablando? De el señor. El señor es el sintagma nominal compuesto por un artículo o determinante y un sustantivo que es señor. Otro tipo de sintagma es el que requiere de varios sustantivos. Por ejemplo, la silla y la mesa son de madera. ¿De qué estoy hablando? De la silla y la mesa. Son dos sintagmas nominales en uno solo y los dos representan un solo sujeto, porque estoy hablando de la mesa y la silla. Recordemos que un sujeto puede ser cualquier palabra, incluso un verbo podría llegar a ser un sujeto en una oración. Por ejemplo, respetar es muy importante. ¿De qué estoy hablando? De respetar. Respetar es un verbo, pero aquí está cumpliendo una función de sujeto porque estoy hablando de respetar. Aparte de que el sintagma nominal puede estar compuesto por artículo determinante y sustantivo, también se le puede agregar un adjetivo. Por ejemplo, la niña bonita juega todos los días. ¿De quién estoy hablando? De la niña bonita. La que en categoría gramatical es artículo, puede funcionar como determinante. Niña, que es sustantivo, un sustantivo común. Y bonita, que es el adjetivo. Este sintagma nominal está compuesto por artículo determinante, sustantivo y adjetivo. Recordemos que una oración puede contener varios sintagmas nominales, pero solo uno está cumpliendo la función de sujeto. Es decir, ¿de quién o de qué estoy hablando? Por ejemplo, la manzana roja está sobre la mesa. ¿De qué estoy hablando? De la manzana roja. Estoy diciendo que está sobre la mesa. Y mesa también es un sustantivo y esto pertenece también a otro sintagma nominal. Pero el que cumple función de sujeto es la manzana roja. Bueno, resumiendo el sintagma nominal, recordemos que todo sintagma nominal no es precisamente el sujeto de la oración. Que una oración puede tener varios sintagmas nominales, pero solamente uno cumple la función de sujeto. Es decir, ¿de qué o de quién se habla en la oración? Ahora les voy a dejar un ejercicio para que ustedes identifiquen los sintagmas nominales del siguiente párrafo. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo les fue con la tarea? Vamos a desarrollar este ejercicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!